hola soy carlos lao gerente de atlas volt a continuación vamos a darle una presentación de todas nuestras holdings atlas volt atlas volansilver atlas broker y santorum espero que sea de su agrado gracias bienvenidos a todos les presento atlas broker sac nuestra empresa peruana la cual hemos fabricado para cada uno de ustedes nuestros clientes es una compañía que está certificada por las mejores casas refineras del mundo credit suisse minted canadian kruggerans argor heros pancys todas las mejores casas con nosotros podrás conseguir los mejores productos certificados si aquí en panamá y a su disposición y a cualquier cliente internacionalmente atlas broker empresa peruana está radicada en lima donde es un país por excelencia de minería en la cual los polimetálicos que podemos conseguir y todos los llevamos a todos nuestros clientes transportándolos a nuestras refinerías para poder llevarles a ustedes el producto más refinado y de la mejor calidad profundizando en el tema del metales preciosos es aquí todos los metales físicos que puedes adquirir con nosotros atlas broker sac tenemos tres versiones que puedes llegar monedas coins las cuales puedes adquirir en oro y plata de una onza onzas troll donde mides todas las mejores casas refineras minted canadian maple leaf puedes adquirir libertis americanos búfalos americanos kruger superan sudafricanos todo en las mejores casas y las mejores certificaciones que tenemos adicional de esto también puedes tener las opciones de buscar oro y plata en minted bars barras labradas y terminadas con su debido sello esto es un pensuis de una de las mejores casas refineras de suiza donde es prácticamente un sello casi imposible de falsificar en el reverso encontrará todas las certificaciones una onza troy 999.9 ppm o partes por millón un único número de certificado el cual podrás inscribir en la web a través de su propio qr el cual certifica la propiedad de la misma también las puedes adquirir en temas de plata con valores numismáticos la el coach del año chino de la cabra el snake el año de la culebra o de la cobra en la plata el año del horse o el caballo también numismática todas coleccionables para sus beneficios y sus inversiones en parte de casbar es el otra versión casbar podrás encontrarlas en diferentes estilos en de un kilo medio kilo tanto en oro o plata estas son barras con un acabado muy hermoso el cual podrás adquirir aquí también en atlas brokers tenemos piezas de 250 gramos 100 gramos 50 gramos en versiones de oro y plata también debidamente labradas con sus respectivos sellos y certificados te esperamos aquí en atrás broker sac donde podrás adquirir las mejores barras los mejores certificados en todas sus variedades las cuales usted podrá invertir y poder asegurar todos sus valores continuamos con la presentación atrás holand silver nuestra parte de nuestra holding que se encarga de la consultoría enseñarle a ustedes por qué invertir en metales preciosos iremos esto es la parte como dice toda la historia de google nosotros en atlas gold and silver en la venta de metales preciosos nos refrenda la historia la historia nos dice cómo invertir cómo invertir en metales preciosos para eso estamos nosotros una vez que usted alquila y está dentro de nuestras instalaciones nosotros le enseñamos a ustedes cómo invertir en metales preciosos aquí vemos en el slide inversiones de seis meses un año cinco años diez años línea ascendente recesiones de la vida todo lo que ha pasado ocho dos nueve cuatro dos mil ocho dos mil once dos mil veinte ahora todo el mundo se va a recordar de toda esta región para ampliar sus conocimientos a continuación le presentaremos unas breves reseñas de cómo ha evolucionado el tema de metales preciosos a través de la historia el oro y la plata son los únicos activos que una vez comprados están completamente bajo su control y poder una vez que tomas posesión del oro y la plata ya no tienes un intermediario que intente o pueda quitarle el valor de tu activo las acciones los bonos e incluso efectivo están realmente bajo el control de los bancos centrales y las instituciones financieras que pueden jugar con el valor y el valor de estos activos a voluntad la historia muestra múltiples ejemplos de manipulaciones del mercado y actos ilegales que han llevado a la destrucción de la riqueza de la noche a la mañana el oro y la plata una vez en su poder están fuera del sistema y no se pueden tomar manipulando redes de papeles o acciones bancarias el oro y la plata no pueden ser diluidos en valor como el dinero por un banco central que puede imprimir dinero sin límites el oro y la plata son inmunes a las exigencias políticas de inflar dinero y así robar un secreto de su riqueza el oro y la plata son sus escudos de protección en tiempos difíciles en los que los políticos buscan apoderarse de la riqueza almacenada a través de impuestos e inflación banca de reserva fraccionada todos los bancos deben tener a mano una reserva de divisas para los retiros la reserva federal establece ese límite de reserva si un límite de reserva bancaria se establece en el 10 por ciento por ejemplo se le permite prestar el 90 por ciento de sus depósitos los bancos en realidad no prestan la moneda en sus cuentas crean nuevos dólares fiduciarios de la nada y los prestan es decir piden dinero prestado para pagar a los clientes si depositas mil dólares en el banco puedes crear 900 de nuevo crédito haciendo una entrada del libro entonces prestas este dinero creado con interés esto se repite cada vez que se realiza un depósito la república de waymark el mundo moderno había estado dentro y fuera del estándar de oro que era el respaldo de la moneda con oro justo después de la primera guerra mundial alemania ya había dejado de respaldar su moneda con oro y había tenido enormes déficit alemania imprimió su dinero durante la guerra a un ritmo febril y cuadruplicó el número de marcas alemanas en circulación los precios quedaron rezagados durante la guerra y no se sintió la inflación nadie gastaba en cantidades iguales a la moneda que se estaba imprimiendo para cuando terminó la guerra la confianza comenzó a volver al consumidor y comenzaron a aumentar la velocidad de los currency y comenzaron a colocar el dinero ordenado de nuevo en el sistema en mayor número que reflejaba las enormes cantidades impresas al final de la guerra el tipo de cambio por una vez subió 20 veces cualquier ahorro que un alemán había encontrado que había perdido 90 partes de su valor en 1921 con reparaciones de guerra que pagar los precios comenzaron a subir más y en julio de 1922 los precios habían aumentado un 700 por ciento la psicología cambió y la gente se dio cuenta de que aferrarse a la moneda significaba perder valor así que empezaron a gastar todo lo que tenía nadie quería mantener su moneda el gobierno alemán continuó imprimiendo dinero para pagar sus deudas de guerra la confianza y la fe pública fracasaron y aumentaron la espiral descendente en octubre de 1923 un par de zapatos que costaban 12 marcas antes de la guerra ahora costaban 30 billones de marcos una barra de pan pasó de media marca a 200 mil millones de marcas la bolsa alemana pasó de 88 puntos al final de la guerra a 26 mil 890 trillones pero el valor real de compra del mercado había caído un 97 por ciento el oro y la plata fueron los únicos escudos de protección para los alemanes el precio del oro había pasado de 100 marcos por una vez a 87 billones de marcos por una vez el poder adquisitivo del oro había aumentado exponencialmente durante esta altura de hiperinflación un bloque urbano de bienes raíces comerciales en el centro de berlín podría comprarse por 25 una vez de oro o sea 500 aquellos que tenían su riqueza y moneda se volvieron más pobres a medida que el poder adquisitivo fue destruido por el gobierno a aquellos que tenían su riqueza en oro vieron aumentar su poder adquisitivo exponencialmente ya que eran capaces de comprar lo que otros no podía durante la agitación financiera un estallido de mercado un desplome del mercado una depresión o una crisis monetaria la riqueza no se destruye simplemente se transfiere aquellos que se aferraban a la moneda fueron despojados de todo su poder adquisitivo mientras que aquellos que poseían oro y plata se salvaron de los estragos de los hooligans y sinvergüenzas del gobierno el oro y la plata salvaron los que eran lo suficientemente sabios para cómo conservarlo la reserva federal y los bancos centrales con diferencia la mayor opa secreta y menos responsable del gobierno federal no es como cambiar esperar la cia dea o alguna otra agencia de inteligencia súper secreta la cia y otras operaciones de inteligencia están bajo el control del congreso son responsables un comité del congreso supervisa estas operaciones y controla sus presupuestos y es informado de sus actividades encubiertas la reserva federal sin embargo no es responsable ante nadie no tiene presupuesto está sujeta a ninguna auditoría y ningún comité de congreso sabe de él o realmente pueda supervisar sus operaciones la reserva federal prácticamente en control total del sistema monetario de la nación no es responsable ante nadie la reserva federal es una entidad privada con el poder que le confirió el gobierno federal cada dólar que la fe creó se debe de nuevo a este mismo banco con intereses la reserva federal no el gobierno estadounidense crea toda la moneda y la presta a los estados unidos con intereses si pagamos toda la moneda que fuese prestada a la salida pero todavía debemos intereses de dónde viene la moneda para pagar este interés tenemos que tomar prestado eso en la salida por lo tanto es matemáticamente imposible pagar la deuda creada por la reserva federal cuando usted o yo escribo un cheque debe haber fondos suficientes en nuestra cuenta para cubrir el cheque pero cuando la reserva federal escribe un cheque no hay ningún depósito bancario en el que se extrae ese cheque cuando la reserva federal escribe un cheque está creando dinero la historia del dinero la moneda no es lo mismo que el dinero la moneda es efectiva y es un mero papel emitido por los gobiernos basado en la fe pura en su valor no hay ningún valor en esta moneda que no sea el valor que le da la creencia psicológica de que vale lo que está impreso en él el dinero es algo que tiene un valor intrínseco real el dinero es algo que no necesita la fiat o la declaración de que tiene un valor el dinero tiene un valor porque la civilización lo ha considerado valioso en sí mismo el dinero tiene un valor independiente de lo que un banco o gobierno dice que tiene esto es diferente del efectivo que es un mero papel con un valor declarado la moneda fiduciaria es sólo un decreto u orden arbitrario del gobierno de que el papel moneda tiene un valor elegido no es dinero es moneda la inflación es la expansión o aumento de la oferta monetaria de los bancos centrales con la inflación todo sube de valor excepto el papel moneda el gobierno expande la moneda a través del gasto deficitario la flexibilización cuantitativa y la banca fraccional efectivamente la moneda se diluye en el valor por exceso de oferta en el sistema el propósito mismo de la moneda fiduciaria está diseñado para perder valor con el tiempo a fin de ayudar a continuar el gasto deficitario la moneda fiduciaria como sistema tiene como propósito oculto el objetivo de la confiscación de riquezas mediante la transferencia de riquezas de su cuenta de ahorro al gobierno es un impuesto secreto cuando el gobierno imprime un dólar un nuevo dólar y lo gasta el gobierno obtiene el poder adquisitivo total de ese dólar secretamente robado del dólar que estaba ahorrando cada dólar que ingresa en circulación devalúa el dólar existente que tiene o ahora el oro y la plata han sido la moneda predominante durante más de 5000 años lidia extrajo y acuñó monedas de oro y plata alrededor del año 680 antes de cristo los gobiernos no tardaron en comenzar a interferir con el sistema del dinero de oro y plata atenas una economía de libre mercado usó monedas de oro y plata como dinero y funcionaba bien hasta que sus deudas se multiplicaron como resultado de su apetito por comenzar guerras después de estar atrapado en una guerra de 22 años ateniense comenzó a degradar su dinero comenzaron a mezclar cobre en las monedas de oro y plata para gastar el doble de lo que habían estado gastando este acto de degradación se convertía en el acto favorito de los gobiernos a partir de este momento una vez que atenas hizo esto a la moneda dejó de tener valor y la gente no pudo comprar nada con ella los ciudadanos de atenas vieron lo que sucedía y comenzaron a escribir el oro y la plata originales fuera del sistema monetario posteriormente roma debió degradar sus monedas cada vez que se topaba con largas guerras prolongadas creando episodios de inflación masiva en todo el imperio romano por el reinado del emperador dioclesiano en 301 después de cristo las monedas romanas eran de cobre estañado o bronce dioclesiano emitió sus edictos de precios que impulsó la pena de muerte a cualquiera que venda bienes por mineral que el gobierno decretó como aceptables este primer intento de manipulación del mercado no tuvo efecto en los precios que simplemente continuaron disparándose los comerciantes cerraron sus tiendas porque no podían vender sus productos al precio decretado por lo que decidieron cerrar un lugar de ejecutar un emperador arrogante obligó a la gente a entrar en el primer estado de bienestar y pensó que podía decretar una economía que se doblegará a su voluntad durante este tiempo el 20 por ciento de la población se volvió dependiente de las dádivas del gobierno para sobrevivir esto se convertiría en un desafortunado hábito repetitivo de líderes y reyes a lo largo de la historia dioclesiano creó el primer ejemplo conocido de hiperinflación donde una libra de oro valía 50 mil denari en 301 antes de cristo el precio del oro había aumentado 42 mil 400 veces en 50 años la mayoría de las inversiones y riquezas están en manos de contratos de terceros y están en peligro a medida que avanzamos por el camino de la agitación económica volátil veremos las repercusiones de la desaparición de las riquezas de las inversiones contractuales de terceros la mayoría de las personas tienen riquezas invertidas en acciones bonos y derivados y no se dan cuenta de que estas inversiones implican la participación contractual del comprador el vendedor y las instituciones intermediarias el mundo está a punto de redescubrir lo peligroso que es tener un intermediario involucrado en lidiar con las inversiones en riquezas y en encontrar un comprador en el mercado de pánico las inversiones que involucren a instituciones intermediarias que se vuelvan financieramente inestables o insolventes destruirán la riqueza de la noche a la mañana esto sucedió en 2008 con linman brothers beer stearns y smith bernie y cuando sucedió dejó a los inversores con basura sin valor una vez que se produzca una crisis tener que vender rápidamente acciones o bonos implicará la participación contractual de terceros para completar esta será la tormenta perfecta para la evaporación de la riqueza no vista desde 1929 la clave para protegerse durante estos tiempos caóticos es tener activos fuera de la relación contractual de riesgo de terceros esto significa tener la propiedad real de activos patrimoniales en su control total sin terceros sin bancos y sin firma de valores protéjase con activos duros que puedan controlar tengan activos de oro y plata otros activos que puedan controlar y tengan activos en un lugar seguro y en una jurisdicción que sea estable y privada proteja su riqueza antes de que los gobiernos hagan que se evapore las monedas se inflan en el olvido las acciones valdrán sustancialmente menos que antes y los bonos experimentarán una contracción del valor invertir en oro y plata que ha sido valioso y de confianza durante 5.000 años compre y almacene su riqueza fuera del sistema bancario donde no pueda tener bloqueado su acceso todavía tienes tiempo para actuar un mundo como venezuela hagamos un ejercicio de imaginación imaginémonos que hace cinco años vivías en venezuela viendo a los líderes promulgar políticas socialistas y gastando dinero que no tenían imagínate además que tenían una cuenta de negocios y ahorros y que vio el poder adquisitivo de su moneda bajando cada mes imagínese además que se alarmó por la clase política culpándole a usted y a otras empresas por no mantener los precios bajos a pesar de que no tenía control sobre las políticas imagínese además que la clase política prometió a todos sus electores todo tipo de cosas gratis sin explicar cómo pagar por ellos imagina que podía sentirte impotente para detener el control de lo que estaba pasando a ti y a tu negocio ahora imagina que tomaste acción empezaste a comprar oro y plata empezaste a convertir tu moneda depreciándose en metales preciosos que han sido dinero desde que moisés sacó al pueblo de la esclavitud imagina que continuaste convirtiendo tus ahorros de efectivo en oro y plata durante estos cinco años imagina además que almacenaste almacenaste ese oro y plata fuera de tu jurisdicción fuera de venezuela y fuera del control de la clase política si lo hubieras hecho hace cinco años no tendrías la moneda de papel sin valor como sus únicos ahorros tendría riqueza real y salvación de un mundo que no creaste y estarías a salvo fuera del gobierno si miras a tu alrededor hoy muchas de las cosas que venezuela ha hecho están siendo hechas por gobiernos de todo el mundo no es necesario imaginar mucho para ver que el dólar y el euro se dirigen a una gran pérdida de valor la inflación va a golpear duro y la clase política se volverá más intrusiva se puede evitar el destino de los venezolanos que no compraron oro y plata continuamos con la presentación el metal precioso es uno de las mejores formas de invertir y retener sus valores atrás internacional vogue atrás holand silver y si atlas broker son los cuales usted puede adquirir los mejores metales preciosos y parte de sus valores familiares corporativos los puedes invertir en esto en este metal para poder retener y mantener el valor en el tiempo atrás international gold and save deposit boxes nuestra bóveda de seguridad la más grande de centro suramérica y de panamá esta es nuestra bóveda más de 2.400 cajillas de seguridad en seis tamaños diferentes para acumular sus riquezas tesoros y documentos importantes 170 toneladas 90 metros cuadrados aquí podrás encontrar toda la seguridad que tú necesitas cajillas en nuestros modelos 3 por 5 5 por 5 3 por 10 5 por 10 y la super vía ip 21 por 48 por 72 pulgadas en esta podemos proporcionar de las más altas exigencias de seguridad para el almacenamiento de tus valores esta bóveda está protegida fuera del sistema financiero donde tienes totalmente tu independencia la cual puede asegurarte tus valores ven a buscarnos aquí en panamá la bóveda más grande que puedas encontrar santorum es nuestra nueva holding nuestra holding digital donde puedes convertir todos tus metales preciosos incurrir en el sitio en el tema cripto monedas poder moverse rápidamente de valores metal físico a un cripto moneda a un fia poder utilizar una plataforma visa débito la cual puede ayudarte a hacer todas tus compras poder hacer tus inversiones manejar y buscar la independencia que buscamos de todo nuestro sistema nuestra estructura corporativa aquí en panamá recomendados por linares y linares nuestra empresa consultora peruana panameña nuestro abogado que nos acompaña nos acompañan a todos ustedes en todo el movimiento todo lo que necesitan saber toda la estructura corporativa de family office todo lo que ustedes necesiten atlas broker nuestra empresa peruana nuestra primera holding la que te vende los metales preciosos atlas goland silver la que le enseña el por qué cómo y dónde podemos invertir en metales preciosos atlas vol la bóveda de seguridad la bóveda de seguridad que puede conservar todos tus valores tuyos personales y de tus corporaciones y santorum la parte digital la que te va a convertir en toda la parte independiente de todos tus valores ser un inversionista ser una persona familiar totalmente independiente nuestros servicios venta de metales preciosos consultoría en metales preciosos por qué hacerlo bóvedas de seguridad cómo conservar cómo guardar en un lugar seguro todos tus valores y la consultoría en venta digital es la que te va a buscar la independencia nuestra comercialización ustedes cada uno de ustedes su corporación todo independiente son los clientes nosotros los acompañamos puede saltar a la venta de compra de metales preciosos atlas goland silver siempre los acompañará de inicio hasta fin luego puedes escoger nuestras bóvedas para guardar tus lugares o podemos transportarte con servicios de una de las mejores compañías prince international a la vez pasamos a santorum la parte digital la que te asesora y convierte toda la lo que tú necesitas en independencia tanto familiar como corporativa de allí saltar a tu celular tu propio app el que te da independencia completa que tú seas tu propio manejador de tus inversiones ser todo lo que es criptomonedas metales preciosos y bajar a una plataforma pisa que pueda manejar toda tu independencia eres tú el que controla todas tus inversiones aquí te vamos a enseñar todo lo que puedes hacer para poder buscar la libertad que todos buscamos sistema de prevenciones para el lavado de activos contamos con todas las regulaciones según los manuales internos de lavado de activos que están debidamente inscritos en perú nuestro país minero por excelencia adicional contamos con todos los códigos de conducta que debe estar registrado debidamente por la ley peruana la cual le garantiza que estamos haciendo todo el kyc el due diligence todas las revisiones necesarias para que cada uno de nuestros clientes estén en una base de datos completamente formal registrada y totalmente legal contamos con un oficial de cumplimiento debíamos este registrado por las leyes del perú el cual analiza cada una de las transacciones hace el kyc y la diligencia de vida de cada una de las transacciones contenidos también contamos con un manual de trazabilidad un manual de trazabilidad que te va a indicar cada una de nuestras piezas cada uno de los productos que usted adquiera con nosotros pueda seguirlos de un inicio y sea para la proveniencia de cada una de nuestras piezas contamos con una de las mejores transportadoras en el mundo rings international la cual le podrá vendar a ustedes un servicio de transporte de estar requerido puedan transportar con uno de los primeros y uno de los más seguros y de tantos años en el mercado para poder transportar sus valores contamos con pólizas de seguro las cuales cubren toda los temas de responsabilidad robos incendios y los cuales ustedes pueden adquirir una póliza general y también puedes pedir tu póliza privada tus contenidos pueden ser asegurados esta relación la entabla el cliente directamente con nuestras aseguradoras y re aseguradoras contamos con el registro de la autorización por otorgada por el ministerio de energías y minas del perú nuestro recto 007 755 el cual nos garantiza nos certifica para venderte a ti y a tus corporaciones todo tipo de metales preciosos de una manera legal firme y segura cero riesgo buenas inversiones mejores activos para todo lo que son sus corporaciones y el trabajo familiar nuestra oficina puedes visitarnos en benavides oficinas en lima donde podemos atenderle a usted y a cualquiera de sus corporativos igual nos puedes visitar en panamá en la calle aquilino de la guardia edificio banco del pacífico local número 2 con gusto les atenderemos nos puede seguir en las redes sociales twitter instagram en linkedin y puede llamarlo a los teléfonos 2 0 1 6 1 7 8 2 0 1 6 1 7 7 podrás escribirnos también al info arroba atlas volt puntocom y podrás pedir toda la información que necesite estaremos para servir y esta fue nuestra presentación recuerda si quieres guardar tus valores tenemos a atlas volt si quieres saber cuánto cómo y dónde tienes que invertir tienes el apoyo de atlas goland silver quieres comprar metal es precioso tenemos a atlas broker y si buscas esa independencia financiera te presentamos a santoro espero que haya sido de su agrado nos puedes contactar en nuestras redes sociales en nuestros números de teléfono aquí te lo ponemos muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.